Para el coloquio de hoy necesitamos abrir la Cénesis, el quinto libro de la codificación que fue publicado en enero de 1868. Pero unas semanas antes, el 18 de diciembre de 1867, el Espíritu San Luis expresó que esta obra llegaba en el momento oportuno, en la medida en la que la doctrina estaba bien establecida, con precedentes muy arraigados en el corazón de sus adeptos. Entonces, él dice que al atributo de consolador se le sumaría con este libro el de instructor y director del Espíritu, sea en ciencia, sea en filosofía o sea en moral. El ilustre Espíritu expresa que con la Génesis el Espiritismo entraría en una nueva fase. Esto es muy interesante. Él dice que prepararía a su vez el rumbo de la fase que habría de inaugurarse más tarde. Esta comunicación que recomendamos su lectura la podéis encontrar en febrero de 1868 en la revista Espírita y lleva el título Estudio sobre la obra de la Génesis. Por dos veces los espíritus le dijeron a Kardec que esta obra sería un éxito entre sus éxitos. Y ciertamente la llamó la atención de notables mentes de la época. Y aunque actualmente no es lo deseablemente estudiada, hoy desde luego podemos decir que es necesario retomar y redoblar su estudio y reflexionar profundo. Hoy vamos a abrir este capítulo, los tiempos han llegado, donde podremos leer extractos que nos llevan a reflexionar sobre esto. Nuestro compañero Alfredo nos hará la lectura de estos extractos del libro de la Génesis y de algún libro más. Por favor, Alfredo. Abrir el micrófono, Alfredo. Muchísimas gracias, Rosa. Efectivamente, vamos a comenzar leyendo unos fragmentos del capítulo 18, Los tiempos han llegado. Podemos leer que nos advierten desde todas partes que han llegado los tiempos señalados por Dios, en que habrán de producirse importantes acontecimientos para la regeneración de la humanidad. Ya en 1868, en época de Kardec, los espíritus señalaron la llegada de estos tiempos de cambio, para la regeneración de la Tierra, de esto hace 152 años. Todo es armonía en la creación, todo revela una previsión que no se desdice ni en las pequeñas ni en las grandes cosas. Debemos, pues, apartar de inmediato toda idea de algo arbitrario, fortuito, porque es irreconciliable con la sabiduría divina. Si nuestra época está señalada para la realización de ciertas cosas, es porque éstas tienen una razón de ser en la marcha del conjunto. Continuamos leyendo que nuestro planeta, como todo lo que existe, está sujeto a la ley del progreso. Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo componen y moralmente por la purificación de los espíritus encarnados y desencarnados que lo pueblan. Este proceso se realiza de manera paralela. El movimiento progresivo se cumple en ocasiones de modo parcial, es decir, limitado a una raza o a una nación, y otras veces es general. En la actualidad nos hallamos en un movimiento progresivo general, que nos compete a todas las naciones, independientemente de su cultura o credo. Cuando la humanidad está madura para ascender un grado, se puede decir que los tiempos señalados por Dios han llegado, como se puede decir también que una determinada estación es el tiempo para la madurez y la cosecha de los frutos. Decir que la humanidad se haya madura para la regeneración no significa que todos los individuos lo estén en el mismo grado. Bien, vamos a continuar presentando un fragmento del capítulo 3 del libro Camino de la Luz del Espíritu en Manuel, psicografiado por Francisco Cándido Javier. Hace muchos milenios, uno de los planetas de Capela, que tiene mucha afinidad con la Tierra, alcanzó la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Existían allí algunos millones de espíritus rebeldes, dificultando las conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes. Las grandes comunidades espirituales, directoras del cosmos, acordaron localizar aquellas entidades que eran pertinaces en el crimen, en la lejana Tierra, donde aprenderían a realizar, en el dolor y los trabajos penosos, grandes conquistas del corazón, impulsando simultáneamente el progreso de sus hermanos inferiores. Así, de esta forma, Jesús recibió, a la luz de su reino de amor y de justicia, aquella turba de seres sufridores e infelices. Con su palabra, sabia y compasiva, exhortó a esas almas desventuradas a infundir sentimientos de piedad y virtud en sus conciencias, a través de los deberes de solidaridad y de amor, en el esfuerzo regenerador de sí mismos. Les mostró los campos inmensos de lucha que se desplegaban en la Tierra y envolvió sus almas en el halo bendito de su misericordia y caridad sin límites. En el libro Transición Planetaria, de Manuel Filomeno de Miranda, se describen hermanos de otra esfera, llamada Alcione, que llegan para ayudarnos en este proceso de transición. Rescatamos unos breves fragmentos. En representación de nuestra hermosa esfera de amor, con luminosidad de tonalidades azuladas, aquí estamos atendiendo la invitación del sublime gobernador del planeta terrestre. Como pudimos leer en el texto anterior, de A Camino de la Luz, fíjense que nos dicen, Bien, esta no es la primera vez que el mundo terreno recibe viajeros de otras moradas, atendiendo a la solicitud de Jesucristo, como sucedió en el pasado, auxiliando a sus habitantes a crecer en tecnología, ciencia, filosofía, religión, política, ética y moral. Desde nuestra esfera descenderán al planeta terrestre millones de espíritus insignes. De hecho, se describen comunidades parecidas a las colonias espirituales, donde estos espíritus de alta graduación están reacondicionando sus periespíritus para poder reencarnar en nuestro planeta, auxiliándonos a esta transición. Bien, regresamos de nuevo a la Génesis para leer en el capítulo 18 este texto maravilloso que nos ayudará en esta noche en el debate. Se llama La Nueva Generación y dice así, Para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada únicamente por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que sólo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien, no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese, volverían a causar perturbación y desorden y constituirían un obstáculo para el progreso. Algunos irán a expiar su obstinación en mundos inferiores, otros en las razas terrestres más atrasadas, equivalentes a las de los mundos inferiores, a donde llevarán los conocimientos que han adquirido, con la misión de contribuir a su adelanto. Los reemplazarán espíritus mejores, quienes harán que reine entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. Según afirman los espíritus, la tierra no será transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente a una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente y la nueva la sucederá del mismo modo, sin que haya ninguna modificación en el orden natural de las cosas. Por último, presentamos un fragmento del capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, Los obreros del Señor. Tocáis el tiempo del cumplimiento de las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices serán los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro móvil que la caridad. Los jornales de trabajo serán pagados al céntuplo de lo que hayan esperado. Felices los que habrán dicho a sus hermanos. Hermanos, trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Porque el Señor les dirá, Venid a mí, vosotros que sois buenos servidores. Vosotros que habéis hecho callar, vuestros celos y vuestras discordias para no dejar la obra en sufrimiento. Muy bien, queridos amigos, pues estos son los textos iniciales con los que vamos a comenzar este coloquio. Así que damos paso, por favor, a nuestro querido Carlos Campetti que nos dé unas palabras iniciales y después comenzaremos a leer todas las preguntas que tengáis a bien realizar. Muchas gracias. Estimados hermanos, hermanas y compañeros de Ideal y simpatizantes del Espiritismo que están con nosotros, o nos escucharán después de la grabación, nuestro saludo fraternal y nuestros votos de que todos mantengamos mucha confianza en Jesús, el Divino Maestro. Él es el gobernador del planeta. Esto, para nosotros, espiritistas, no queda duda. Y nada ocurre en la tierra que no sea bajo la supervisión del Maestro Jesús. Entonces, nosotros somos hermanos suyos, hermanos que estamos luchando para progresar, para aprender, para desarrollarnos, y no nos falta el amparo espiritual. Podemos estar seguros de esto, porque la espiritualidad amiga está atenta, acompañando todo lo que está ocurriendo y dando todo el soporte que es posible ofrecer en estos momentos difíciles. Nada ocurre al azar. Nada. Todo tiene una planificación y ocurre en su debido tiempo, conforme nuestras necesidades evolutivas. Estas son nuestras palabras iniciales para entonces tener esta oportunidad junto con Miguel y aquí bajo la conducción de Rosa y Alfredo y el apoyo técnico de nuestro querido Salvador para este momento de intercambio. Estamos enteramente a la orden. No tenemos respuesta para todo. El espiritismo tiene bastantes respuestas, pero nosotros no sabemos todo del espiritismo. Pero podemos siempre, entre nosotros, buscar las mejores respuestas que podamos y seguir siempre investigando, porque tenemos mucho, pero mucho para aprender todavía. Muchas gracias, Carlos. Si os parece, comenzamos con alguna pregunta. Mirad, en el ítem 5 de este capítulo, los tiempos han llegado. Los espíritus nos dicen que hemos progresado, que hemos hecho muchos progresos, pero nos queda un inmenso progreso que hacer. Y es que reina entre nosotros la caridad, la solidaridad, la fraternidad. ¿Creéis que estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial son propicios para comenzar a dar pasos importantes en esto? ¿Realmente pensáis que se van a agitar las entrañas de la humanidad? Carlos. Bueno, de hecho, de hecho, las entrañas de la humanidad ya están siendo agitadas, ¿no? Es inusitado lo que está ocurriendo, al mismo tiempo sorprendente para mucha gente, ¿no? Que no se esperaba algo que fuera de esta naturaleza, que ocurriera de esta forma, pero está ocurriendo. Y, como hemos dicho, no está ocurriendo al azar. No fue un accidente, ¿no? Que nosotros estuviéramos pasando por esta dificultad. Necesaria, sí. Porque nosotros hemos acumulado a lo largo de los tiempos muchas cosas negativas en las relaciones de unos con otros, en las relaciones entre los pueblos, los deseos de predominio, los deseos de imposición, de hacer prevalecer el poderío de uno o de otro. Y en las relaciones personales, las disputas en que predomina normalmente el egoísmo, el orgullo. Y estamos siempre invitados al cambio, a una relación de más fraternidad, de más cooperación, pero hemos resistido. Hemos resistido a lo largo de muchos siglos. Y entonces hemos acumulado para nosotros esta necesidad de pasar por esta sacudida, que no es única. Ya tuvimos otras en el pasado y periodicamente ocurre. Y siempre pensamos que la peor es aquella que estamos viviendo en aquel momento. Pero en el pasado también nuestros antepasados o nosotros mismos reencarnados hemos sufrido bastante. Pero ni siempre hemos sabido aprovechar la oportunidad que se nos presenta. quizás de esta vez a la luz que nosotros tenemos del espiritismo podamos dar una más amplia contribución para la humanidad. Y nuestros hermanos que no conocen el espiritismo, de todas maneras, ya hay un gran avance en la humanidad. Y es el momento. La mayor parte de la humanidad está ya en condiciones de aprovechar esta situación que estamos viviendo y está en condiciones de ponerse de frente a este desafío que hace parte de la transición planetaria. Conforme los textos leídos, va a haber naturalmente un cambio y aquellos que no sintonicen con el bien, que no sintonicen con los propósitos de esta nueva era de fraternidad, no podrán seguir por aquí. Tendrán que irse a otro planeta o a otros planetas inferiores a la Tierra. Pero aquellos que sintonicen con el bien, con los propósitos de la fraternidad, de la dedicación al bien común, entonces tendrán esta oportunidad magnífica de construir junto con los demás. Estas son las palabras iniciales, Rosa. Muchas gracias, Carlos. No sé si Miguel quiere complementar. Tenemos una pregunta para él. Si quiere complementar, Miguel. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, por esta introducción, ¿no? Que nos ha situado en el contexto en el que tenemos que estar realmente, ¿no? En este de el progreso moral y que se establece como ley natural, ¿verdad? En realidad es una situación muy retadora, ¿no? Estamos en tiempos que nos retan, nos están poniendo a prueba realmente, a todos los niveles, a nivel individual y a nivel colectivo, como conjunto, la humanidad entera. Y, como sabemos, estamos en un periodo de gran transición, ¿no? Es un momento de cambio. Exige lo mejor de nosotros. Exige estar atentos, ¿no? Atender las circunstancias que se presentan. Porque en realidad son oportunidades de progreso. Estamos viendo que todo está trazado, ¿no? De manera arquitectónica por... Y Carlos lo ha dicho al principio, ¿no? En realidad estamos dirigidos, gobernados por la excelencia y la amorosidad de nuestro Maestro Jesús como gobernador, como director espiritual de este planeta, de toda la humanidad. Entonces, en este sentido, aunque sea un reto, nosotros tenemos que ganar esa confianza de saber que no estamos a la deriva, que nada sucede por casualidad, que todo tiene un orden establecido, que este orden está fijado para nuestro propio bien y que, en realidad, en la medida en que nosotros nos ajustemos a estas necesidades reales que se presentan como necesidad evolutiva. Porque, como se ha dicho en los textos, la sociedad entera, en su punto, las distintas sociedades que constituyen esta aldea global que es el planeta Tierra, está preparada, está madura para dar ese salto. Entonces, si nosotros realmente nos quedamos recarcitrantes en sentimientos inferiores, en predominio de nuestras pasiones, de ideales bajos, de aspiración de intereses personales solamente, pues entonces vamos a tener que enfrentar una situación que nos impulse realmente a comprender nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual. Entonces, este es el momento, por eso los tiempos han llegado, como tenemos bien en el título, y presenta esta situación retadora para nosotros, pero con confianza, buscando en realidad, y de hecho estamos viendo los ejemplos, esta situación realmente a nivel social está exigiendo de nosotros lo mejor y se está dando, se está poniendo en juego, porque es evidente la cooperación que se da entre los países, auxiliándose mutuamente ya para buscar ese remedio, la vacuna posible frente a esta situación pandémica, y un montón de situaciones que vemos donde la sensibilidad, el interés del bien común está predominando, entonces realmente estamos preparados, si hiciéramos una retrospectiva desde hace, de principios o mediados del siglo pasado nada más hasta aquí, los avances a todos los niveles de conocimiento técnico, científico, están siendo impresionantes, pero cada vez estamos buscando más, no nos satisface solamente eso, el uso de nuestra inteligencia para buscar estructuras de progreso, de bienestar para todos, sino que encontramos ahí un cierto vacío, nos tenemos que llenar eso con sentimientos más nobles, que expresen nuestra propia sensibilidad, y ahí están habiendo tendencias desde el arte, desde distintas disciplinas, igualmente, de conocimiento que de manera creativa están abriendo nuevos rumbos, entonces es ese momento de terminar una fase, en realidad todas las revoluciones sociales desde el punto de vista histórico han tenido, han pasado por periodos de crisis, que nos han hecho avanzar, nos han hecho progresar, entonces, como decía Carlos, estamos en un momento que no es diferente a estas revoluciones que hemos tenido a lo largo de la historia desde el punto de vista del pensamiento, de la cultura, de la ciencia, hoy estamos con la tecnología y nos permite esta posibilidad de estar juntos a distancia, y es algo que tenemos que incorporar nuevo en nuestro uso diario, porque nos da una cantidad de posibilidades enormes para ser útiles, para realmente incidir en el bien en todos los sentidos. Entonces, bueno, en esta idea nos quedamos de que son tiempos que nos retan, es verdad que estamos pasando por situaciones de mucho dolor, pero a la misma vez de mucha belleza respecto a esos sentimientos nobles, morales, espirituales que están florando en todos nosotros. Gracias Miguel, pues nos pregunta José Luis Márquez si esta pandemia es el principio de una regeneración planetaria, por lo que estamos hablando ya hay un proceso, ¿verdad? ¿O podemos decir que es el principio? Pregunta él. Carlos, ¿quieres contestar? Puedes empezar Miguel si quieres. No, está bien. Bueno, yo creo que la pregunta ya ha sido contestada, ¿no? Claro. Porque en realidad estamos en ese momento de cambio, ¿no? De necesidad de cambio por parte de todos, ¿no? Hemos dicho no solo de las estructuras a nivel interno, es evidente, ¿no? Estamos en esta situación de confinamiento en el que nos está exigiendo, ¿no? Buscar, interiorizarnos, reflexionar, ¿no? Encontrarnos con nosotros mismos que muchas veces nos, no nos escuchamos, ¿no? Huimos de nuestra propia interioridad, de nuestro propio silencio. No hay momentos de silencio en el que nos busquemos introspectivamente, ¿no? Y sintamos, ¿no? Y nos conectemos con la propia naturaleza ¿no? Y por encima de todo con Dios, nuestro Padre, ¿no? Y esto es un momento entonces que a nivel, como decimos, de relaciones externas, ¿no? De convivencia con la familia, de relación a través de estos medios, ¿no? Con aquellas personas, amigos o conocidos con los que no hemos establecido muchos vínculos, Y ahora tenemos esa posibilidad. Entonces, muestra, ¿no? Esa evidencia de cambio, ¿no? No hay que verlo, esto como una cuestión de cataclismos, ¿no? Desde el punto de vista geológico, físico, que se van a producir para empezar un nuevo mundo. El nuevo mundo es un mundo que va a establecer un orden social nuevo porque el ser humano se transforma desde el punto de vista interior, entendiendo que necesita cooperar más, que en realidad su propio bien está en el bien de su semejante, de su entorno. Y empieza a colaborar y utilizar sus fuerzas, sus energías para ese bien común, ¿no? Y aquí se están dando habilidades en político, la comunicación entre países, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente, ¿no? Ese cambio que estamos atravesando y dejar que en realidad nosotros porque el cambio es interior. Este nuevo orden, este nuevo mundo, estamos cerrando un mundo viejo. Este nuevo mundo que se abre es el mundo que, como se decía en la primera pregunta, nos va a abrir a sentimientos de fraternidad realmente, ¿no? De solidaridad, de unión, de busca de unir fuerzas, ¿no? Para los fines que son comunes, que es nuestro propio bienestar, que ya no es solo material, sino que es un bienestar que expresa esa esencia que nos constituye, ¿no? Es un bienestar espiritual que va cubriendo y va llenando nuestro vacío, este vacío que desde las perspectivas materialistas, simplemente interesadas, ¿no? De consumo, la sociedad de consumo, rápida, ¿no? Que tenemos, que queremos consumir las cosas rápidas, igual que queremos tener respuestas rápidas, ¿no? Y hacemos espiritualidades rápidas también, ¿no? Pero no es ese momento, es el momento de parar, de mirar que los cambios se producen dentro de nosotros y en la medida en que nosotros nos reajustemos, ahí está como y de fraternidad que reina a los otros, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Bueno, Carlos, nos llega una pregunta que nos dice, hablamos de los espíritus que están desencarnados, desencarnando, pero los espíritus que están encarnados ahora, ¿vienen para ayudar en el avance del planeta? Muy bien. Seguramente, dentro del propio texto que Allan Kardec examina, que está en la Génesis, aquí citada al principio y leído por Alfredo, hay una migración, nosotros estamos al mismo tiempo que algunos espíritus están saliendo de aquí sin poder reencarnar más, otros están viniendo para reencarnar aquí en la Tierra. Entonces, esta nueva generación nueva de que Allan Kardec habla, ella es compuesta por estos espíritus transformados como Miguel estaba describiendo, por el esfuerzo de aquí estar y de aquí mismo hacer el esfuerzo de transformación y de aquellos que vienen para aportar, para cooperar en este proceso. Y a raíz de la pregunta que respondió Miguel también, quería solo hacer un pequeño comentario, ¿no? Al final de cuentas, ¿estamos en la era de la regeneración? ¿Estamos empezando? ¿Cómo es esta situación? ¿Esta pandemia viene para fijar este principio, este inicio, ¿no? Bueno, quiero recordar que en 2010, en un congreso que se conmemoraba el centenario de nacimiento de Chico Xavier, Divaldo Franco recibió un mensaje de Becerra de Meneses diciendo que los espíritus que estaban reunidos en aquella ocasión en las cercanías de la Tierra habían sacado la conclusión de que el planeta estaba adentrando el periodo de la regeneración. Y naturalmente hubo reacciones incluso de espiritistas, ¿no? Pero ¿cómo puede si todo sigue igual? No hay ningún cambio, ¿no? Todo está muy parecido. Y ahí cuando vamos en el Evangelio según el Espiritismo examinar la cuestión de la progresión de los planetas vemos que no hay tanta diferencia en un primer momento, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar porque todo es transición y nada ocurre de manera brusca de una manera para la otra pronto, ya es una regeneración. Entonces, vamos a recuperar esta idea que algunos ya han puesto de que nosotros estamos en los primeros segundos del primer minuto de la era de la regeneración. Y ahí hacemos la pregunta, ¿a qué horas empieza el primer minuto del día nuevo? A las 12 de la noche y un segundo. Y estamos entonces en los primeros segundos de este primer minuto. Por lo tanto, estamos por la noche, no es día. en este proceso evolutivo, ¿no? De transición, de transformación. Y nosotros estamos invitados. Como no queremos hacerlo por esfuerzo propio, ¿no? Desprendernos, iluminarnos internamente, entonces vienen los desafíos para hacer con que nosotros hagamos lo que Miguel estaba describiendo. una submersión hacia adentro para hacer esta iluminación interna, porque necesitamos de luz para caminar cuando está oscuro. Y no podemos estar y seguir siempre apoyados en las luces de los otros. Estamos invitados a prender nuestra propia luz. y entonces aún pasaremos por dificultades, por momentos de vacilación, de dudas, porque aunque hayan estrellas, que haya la luna, hay mucha gente pesimista, ¿no? todo está peor de lo que mira ahora una pandemia, ¿cómo será la regeneración si hay una pandemia? Entonces, todo esto hace parte efectivamente de la transición y de la necesidad de apresurar el proceso, porque llegó el momento de ocurrir. Los tiempos han llegado, como es el título de nuestra conversación hoy. Y esto no depende de nuestra voluntad. Ya no depende más de lo que teníamos que hacer, hemos hecho. La espiritualidad superior definió que así es, estamos adentrando la regeneración y aquellos que sintonizan con el ideal permanecerán en el esfuerzo en la tierra y aquellos que no sintonizan no serán castigados. Cuidado, porque Dios no castiga a nadie. Simplemente serán trasladados a un sitio en donde ellos tienen más afinidad. Estarán con aquellos con quienes afinizan y por esto mucho cuidado nosotros, porque aquellos que serán trasladados son inteligentes, son espíritus muy inteligentes muchas veces. Y ellos saben que está ocurriendo la transición y que tendrán que salir de la tierra. Y algunos de ellos que están volcados para el mal están simplemente dedicados a llevarse con ellos el máximo de personas posible o de espíritus que estén descuidados. Así que es el momento de estar atentos con nosotros mismos, cuidarnos mucho, nuestros familiares, pero no olvidar que todos somos hermanos en la humanidad. Todos somos hermanos en la humanidad y que necesitamos apoyarnos unos a otros. Nuestros hermanos que se van o nosotros mismos de repente que pensamos que no vamos, de repente vamos. Somos todos hermanos, oremos unos por otros. Vamos a quitar esta idea de esta lucha del bien contra el mal y que hay que entonces digladearse el bien contra el mal para que prevalezca el bien. Esto no existe. El bien no pelea contra nada. El bien produce beneficios para todos. Así que si nosotros nos posicionamos en esta situación, en este parámetro de disputas, no hemos entendido la propuesta todavía. No hay nada para disputar. Nada. Hay sí el que construir juntos para el bien de todos. No sé si la segunda ha sido respondida. Si no, por favor, repítala. Sí, 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 muy bien. Vamos a aclarar a Irina porque pregunta cuáles son los libros que han sido citados al principio que le ha parecido muy interesante. Vamos a hablar que hemos citado la Génesis, bueno, la revista Espírita de 1868. Hemos hablado de A Camino de la Luz, de Transición Planetaria y, por supuesto, del Evangelio. Cualquier persona que quiera el libro Espíritas para leer, recomendación, por favor, que recurra a la Comisión de Formación que estaremos encantados de, bueno, pues, de recomendarles aquellas lecturas que sean más interesantes. Bueno, vamos a pasar a una pregunta creo que muy acertada de Alberto García. La contestáis los dos, Carlos y Miguel, dice, ¿podemos pensar que es hora de que el Espiritismo tenga un papel más importante y pueda surgir con más fuerza en esta época? Habla también del papel de los espíritas, o sea... Sí. Gracias, Carlos. Evidentemente, el Espiritismo llegó en el momento oportuno, ¿no? Cuando la humanidad estaba ya madura desde el punto de vista general, ¿no? Estaba saliendo, había alcanzado, podemos decir, esa mayoría de edad, ¿no? Y ahí llegó el momento en que entonces aparece el Espiritismo como sabemos en el mundo, ofreciéndonos esa atalaya de conocimiento que se basa, está estructurado, ¿no? Como corpus doctrinario en estableciendo las causas de manera fehaciente y los principios, ¿no? Y las leyes que lo constituyen como ciencia y filosofía de consecuencias morales, ¿no? era el momento entonces oportuno y la propuesta ¿qué ha pasado? Hay que cerrar el compartillamiento de pantalla. Salva, sí, ha habido un... Bueno, y entonces llegó en el momento oportuno, ¿no? Y podemos decir que con este fin, ¿no? De auxiliarnos a dar ese gran salto, ¿no? Que estamos comentando, ¿no? De reconocernos a nosotros mismos como espíritus, ¿no? Y nos revela entonces nuestro origen, la naturaleza y nuestro propio destino. Entonces, llegó como realmente palanca del progreso de la humanidad, ¿no? Dado por Dios para, con este fin, ¿no? Para que nosotros lográramos resarcirnos y superarnos, ¿no? Lograr este propósito de... que nos tiene que caracterizar a todos y que estamos con esa finalidad aquí en la tierra, que es con la de aprender a amar, ¿no? Y ahí estamos desarrollando entonces nuestros potenciales. El espiritismo viene para auxiliarnos en esta realidad, ¿no? Buscando que comprendamos nuestra propia naturaleza y nos ofrece el modo, ¿no? Las condiciones. Ahí vamos cada uno de nosotros haciendo el esfuerzo, ¿no? de superarnos. ¿Cuál es el objetivo? La finalidad primordial del espiritismo, ¿no? Busca la transformación moral de la humanidad, ¿no? Y Allan Kardec nos invitó, ¿no? A esta realidad siendo hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy, ¿no? Con un propósito sincero de renovación. Esto está en base al propio conocimiento que la doctrina espírita nos ofrece desde este punto de vista que hemos dicho, que nos descubre cuál es la razón de ser, Conocemos realmente con conocimiento de causa y que las consecuencias de este conocimiento no se pierden, ¿no? Simplemente en la cuestión intelectual, sino que tiene una preponderancia moral, ¿no? Que es la necesidad que tenemos realmente de hacer ese ajuste, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento espiritual de nuestra evolución, de no solo quedarnos en un marco, ¿no? Emanuel comenta poéticamente, ¿no? Estas dos alas que nos va a hacer remontar, ¿no? El conocimiento y el sentimiento, ¿no? La bondad, nosotros tenemos que ganar esa condición, ¿no? Que es simplemente el ejercicio del amor realmente. Entonces, el espiritismo está capacitado como conocimiento, podemos decir, transversal, que nos orienta en nuestra propia realidad y que tiene esas condiciones, entonces, ¿no? De darnos la posibilidad de trascendernos a nosotros mismos en tanto que de manera fehaciente nos demuestra cuál es nuestra propia naturaleza, nuestro origen, como decimos, y nuestro destino. Mira, qué interesante lo que apunta Maite Pérez. Dice, entonces, somos los trabajadores de la última hora, pero de la primera también, ¿no? Seguro. Claro, ¿verdad? Última hora de la expiación y pruebas y la primera hora de la regeneración. Mira, el desafío que tenemos. Privilegio también, ¿no? Pero un desafío muy grande. Y dentro de esto que Miguel estaba comentando, muy interesante, gracias Miguel, el espiritismo es la propia ley de la naturaleza. O sea, no tiene nada para temer, ¿no? Del avance de la ciencia, del avance en todos los campos de conocimiento. Porque el espiritismo trae para nosotros el entendimiento de la propia ley divina y siempre estará actualizado. Por esto, Allan Kardec tuvo el valor de afirmar que si algún día la ciencia demostrara que el espiritismo estuviera equivocado en algún punto, que seguiremos la ciencia. Para afirmar esto hay que tener mucho valor, ¿no? Y él lo tuvo porque una convicción tremenda en el amparo de la espiritualidad y en la labor que estaba realizando bajo la supervisión directa del espíritu de verdad. Y entonces el espiritismo tiene un rol muy importante, pero no tengamos ilusiones. no toda la gente será espiritista y no es necesario que sea porque la función del espiritismo es justamente auxiliarnos a entender la ley de Dios. Hay otras ramas del conocimiento que también hacen lo mismo. Entonces, no tenemos de forma ninguna que tener esta idea de proselitismo o de aprovechar la oportunidad para que el espiritismo se expanda entonces y toda la gente se convierta espiritista. La idea es que vivamos conforme estamos aprendiendo y esto sí llamará la atención y la gente se preguntará ¿pero cómo tú te mantienes tan tranquilo delante de esta pandemia tan terrible? ¿No tienes miedo de morirte? No, no tengo miedo porque yo sé que no me muero. Ay, pero ¿y no tienes cuidado con tus familiares? Sí, sí, todo el cuidado. cuidado para respetar la orientación que recibimos para no exponernos para hacer todo lo que es necesario para preservar nuestra salud. Pero si nos toca, nos toca y debemos estar tranquilos en relación al asunto porque nadie muere. El espiritismo trae esta convicción que es consoladora a la vez, ¿no? Porque seguiremos viviendo de todas formas. Ahora, nos deja muy claro eso. Si amamos al espiritismo, nosotros tenemos entonces un deber de caridad para con él. Y según Emmanuel, la mayor caridad que podamos hacer en relación al espiritismo es la caridad de divulgarlo. Y divulgar el espiritismo no se puede hacer con palabras simplemente. La divulgación se hace con los cambios interiores que él promueve en nosotros o que permitimos que estos conocimientos nos hagan adentro nuestro. Y así cambiamos como Miguel estaba afirmando, ¿no? Cambiamos nuestro comportamiento para mejor. Y ahí está el gran papel que el espiritismo nos va a traer. Y con esto nos vamos identificando con todos aquellos que sintonizan, que trabajan en el mismo sentido, que vibran en el mismo sentido. No importa cuál es la denominación que lleve de su filosofía de vida o que no tenga ninguna desde que sea bueno y haga el bien. Muy bien. Alfredo, gracias Carlos. Miguel, gracias. Alfredo quería completar también con un comentario. Vamos a pasarle el micro. Sí, bueno, muchísimas gracias. Solamente completar en referencia a un pequeño texto de este capítulo de Los tiempos han llegado, precisamente a colación de lo que muy bien estaban expresando Carlos y Miguel. Dice, la fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Sin embargo, no existe verdadera fraternidad sólida y efectiva si no se apoya en una base inquebrantable. Esa base es la fe. Esa es la fe que concede el espiritismo y que en lo sucesivo será el eje alrededor del cual se moverá el género humano, sean cuales fueren los modos de adoración y las creencias individuales. Y apunta más adelante, en ese gran movimiento regenerador, el espiritismo desempeña una función considerable. Con las pruebas que aporta respecto de las verdades fundamentales, el espiritismo llena el vacío que la incredulidad genera en las ideas y en las creencias y con la certeza que ofrece acerca de un porvenir conforme a la justicia de Dios y que la razón más severa puede admitir, calma las armaduras de la vida y previene los funestos efectos de la desesperación. Solamente, queridos amigos, completar con este texto de la Génesis que venía muy a colación. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Vamos a trasladar una pregunta de Sofía que dice ¿han desvelado los espíritus a partir de qué siglo la humanidad empezará a recoger los primeros frutos de la regeneración? Bueno, Carlos, antes de decir que Miguel está fallando, yo no te comprendí. Yo tampoco le oigo bien. Que estábamos en el inicio, ¿no? Entonces estamos ¿no? Está fallando su micro, su conexión. su conexión está fallando. Vamos a ver si podemos. Decíamos que, Carlos, nos decía antes que estábamos en las primeras horas de ese inicio del mundo de regeneración. Entonces, evidentemente, estamos trabajando para el futuro, ¿no? Los primeros segundos, sí. Estamos trabajando para el futuro. Fijarse, los primeros segundos que tienen 163 años porque la Génesis, ahí inicia el periodo de regeneración. Ya no está impulsando a este cambio, a la toma de conciencia de ese momento de transición, de regeneración en el que está llamada la humanidad y que empieza, que empezaba en aquel momento. Y estamos en unos pocos segundos de avance. Entonces, estamos trabajando para el futuro, evidentemente, y requiere de toda nuestra atención, de todo nuestro esfuerzo y de perseverancia para no desanimarnos. El hecho de que no veamos resueltos, la idea tiene que ser el empeño sincero de lograr este mejoramiento de nosotros mismos. y los resultados vendrán de suyo, ¿no? El amor, ¿no? el demás. No conseguimos oír bien. Este es lo que dije que dirigir, ¿no? Bueno, es una lástima, no sé, está cansada la conexión. Sí, se quedó ahí. Simplemente eso, ¿no? Que estábamos en ese... Carlos, a ver si puedes proseguir tú, Carlos. Rosa, ¿podrías repetir la pregunta, por favor, para aclararme? Sofía, dice, ¿han desvelado los espíritus a partir de qué siglo la humanidad empezará a recoger los primeros frutos de la regeneración? Bueno, es muy buena la pregunta, ¿no? Y Miguel intentó, pero la conexión de él no está muy buena, ¿no? No sé qué está pasando. Es una lástima eso, pero vamos allá. Los espíritus, ellos, superiores, por lo menos, no hablan de tiempos ciertos. Los espíritus inferiores dan incluso fechas y horas, porque no se preocupan con la verdad. pero como los eventos dependen del libre albedrío nuestro, entonces, por mucho tiempo, ¿no? La espiritualidad, amiga, bajo el comando de Jesús, va conformando las cosas con las decisiones que vamos tomando, ¿no? Así que conforme nosotros tendemos como humanidad para un lado o para el otro, los tiempos se hacen o más cortos o más largos. Así que ellos no precisan exactamente. Ellos dicen más o menos así. Si la humanidad, como mayoría, tiende para, entonces, más breve, incluso porque ellos no cuentan el tiempo de la forma como contamos, ¿no? por los siglos de la tierra, ¿está bien? Aunque respeto a la tierra, pero la visión espiritual del tiempo es muy diferente de la nuestra. Entonces, así que decimos que para Dios lo que para nosotros es un siglo es para Él un segundo. No hay esta situación de tiempo. Así que no tengo ninguna referencia en los estudios que he hecho y lo que he escuchado de los compañeros de que la espiritualidad haya dicho será dentro de tantos siglos o en el siglo tal, ¿no? Pero que sí, los tiempos son llegados, las cosas son evidentes, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a llevar para efectivamente estar en el periodo de la regeneración? Va a depender de nosotros. Claro. Porque podremos estar en los tiempos de la regeneración ya empezados y seguir viviendo sintonizados con la expiación y pruebas o la transición. Y entonces la pregunta es ¿con qué estamos sintonizados? ¿Con estos ideales de la nueva era o aún estamos sintonizados con los ideales de la era anterior? Y ahí entonces nosotros nos situamos. Si estamos como trabajadores de la última hora todavía o si ya estamos siendo trabajadores de la primera hora. Entonces no dan esta situación tan precisa así. Será dentro de dos siglos o de tres siglos. Será dentro del tiempo en que la mayoría de nosotros sepa sintonizar con los propósitos y los ideales de la nueva era. Gracias. Alicia nos pregunta en cuanto a las percepciones. Ella dice que antes de la pandemia pues sintió mucho movimiento interior y cuando se manifestó pues sintió calma y paz. Ahora siente que está revuelta y que inquieta y pregunta si se están sintiendo estas percepciones por los medios, por... Ella dice por los medios, podemos hacerlo extensible a todo el mundo, ¿no? Realmente. Miguel. Por los medios. Sí, ella pregunta que si están sintiendo estas percepciones el resto de medios en este proceso de consolidación. Sí. Bueno, aquí la cuestión hay que remitirse, ¿no? Aquí estamos en esa busca, en esa interiorización, ¿no? En esa busca de contacto con nosotros mismos y ahí evidentemente van a haber muchas percepciones, muchas... Vamos a sentir removidos, ¿no? Por muchas cosas, nos vamos a sentir conmovidos, incluso no hace falta a nivel de percepción sino de externamente, internamente sino externamente, ¿no? Porque las situaciones que estamos viendo, ¿no? Son muy graves, muy fuertes, ¿no? de pérdidas, de grandes pérdidas, no solo de personas sino de ahora la repercusión social, ¿no? De trabajo, económicas y tal, y todo esto nos remueve mucho, ¿no? Y las percepciones que tenemos evidentemente van a estar conturbadas, ¿no? Vamos a tener confusión, vamos a tener después surgir, ¿no? La inquietud, los miedos y todo eso forma parte de nuestra propia realidad interior, ¿no? De muchas veces de esa falta de confianza, en Dios de saber lo que estamos diciendo, que somos espíritus inmortales, que esta situación es una situación necesaria, estamos en el momento justo, ideal y está aconteciendo lo que tiene que acontecer de mejor para nosotros, ¿no? Para lograr ese avance, esa toma de conciencia, ese despertar de nuestra conciencia, ¿no? Y evidentemente pues nos sensibilizamos más, ¿no? Y percibimos más, nuestro radio de acción se hace más grande, ¿no? Y la idea entonces es que esas percepciones que siempre las tenemos, porque nosotros somos seres perceptibles, ¿no? Van a ser unas, van a estar en una onda de vibración, ¿no? Mejor o peor, en virtud a nuestra propia seguridad, la confianza en Dios al momento en el que estamos atravesando, de saber que no estamos abandonados y esta fe que nosotros tenemos en la bondad y en la misericordia infinita de Jesús que nos conduce, ¿no? Para este fin que es nuestro propio bien, ese puerto de felicidad, ese deseo de felicidad que todos ansiamos, ¿no? De plenitud. Entonces vamos a percibir tranquilidad, ¿no? Como decía Carlos antes, qué miedo, ¿no? Qué miedo, si la muerte no existe, es una transformación, nosotros somos seres espirituales, el mundo verdadero, el mundo espiritual, este mundo en el que estamos aquí está sumergido realmente en el mundo espiritual, entonces nos mantenemos en calma, ¿no? Con seguridad de que no vamos a la deriva, ¿no? Que esta situación va a pasar, ¿no? Tiene una razón de ser y nosotros tratamos de reajustarnos a esto, ¿no? Desde un punto de vista de nuestras percepciones mediúnicas, yo no puedo, no podría aportar nada, ¿no? Porque no tengo simplemente la, esta percepción, ¿no? De un limpiador empieza a fallar otra vez? Sí. Ya, ya no se le oye. A seguir adelante. Entonces, sí. falló a Miguel. Tenemos una conexión inestable. A ver si puede seguir, Carlos. Está bien. Adelante. Yo creo que he comprendido lo que Miguel estaba queriendo decir, Miguel. Confirma con la cabeza, es que tú no tienes mediunidad ostensible, ¿cierto? Entonces, estaba afirmando que tú no percibes, ¿no? Con la mediunidad ostensible. Bien, es muy interesante lo que estaba comentando Miguel, porque de hecho, algunos de nosotros sentimos en algunos momentos angustia, ¿no? Por la propia situación que estamos viendo, o a veces por aproximaciones espirituales, ¿no? Muchos hermanos están desencarnando, la espiritualidad está auxiliando, está intentando ubicar a todos, pero es posible que uno u otro se encuentre sin condiciones de recibir el auxilio, y entonces se aproximará de aquellos con quienes tienen afinidad o de repente percibimos una cosa u otra, ¿no? Es importante mantener el equilibrio para no dejarnos llevar por las situaciones. El médium es ostensible, es más susceptible de variaciones de humor, ¿no? De pensamiento, entonces hay que estar vigilante. Ahora, sí que, por ejemplo, si agarramos unos mensajes que son recibidos regularmente en algunos grupos espíritas, y yo cito específicamente la Federación Espírita Brasileña, y vamos leerlos de aquí para atrás, un periodo, vamos a ver que hay cosas que ya hemos leído y entendido de una forma, y que ahora cuando estamos delante de la pandemia o dentro de la pandemia, vamos a ver que ellos estaban llamando la atención y preparándonos y pediendo que hicieramos con cuidado y que tal y tal, una serie de cosas orientativas que podrían estar referenciadas a lo que estaban ellos percibiendo. Divaldo dijo que así como Andrea Luis describe que periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial sonó un clarín en el mundo espiritual y para llamar la atención y que se prepararan porque venderían borrascas terribles desde el mundo material. También antes de la pandemia hubo un aviso generalizado en el mundo espiritual para que los espíritus se prepararan para lo que está ahora ocurriendo. Como hemos dicho, nada ocurre sin que la espiritualidad lo sepa. La espiritualidad superior acompaña todo. Y quería dejar aquí una visión tranquilizadora para nosotros. Yo pienso, no por lo vamos a ver si nos auxilia. El mal está circunscrito a él mismo. El que hace el mal se cierra dentro de una especie de redoma, de un círculo creado por las vibraciones del propio mal que él está haciendo por las vibraciones que él emite. Y este mal que él está haciendo no puede perjudicar al bien, porque no tiene sintonía. Entonces, el mal no adentra todos los sitios, adentra solo donde hay sintonía con él. Ahora, el bien penetra todo, es como el sol que adentra el charco, va allá, auxilia la semilla, no a germinar, y la una flor y tal. Y la luz no se contaminó con eso. Entonces, el bien es como esto, el bien penetra todo. Por esto, debemos de estar muy tranquilos. Todas las veces que sintamos angustias personales o por alguna influencia que percibamos, oremos. Si no conseguimos orar, agarremos el evangelio según el espiritismo, abrir el evangelio, leer algunas páginas, tranquilizar nuestro corazón y abrir nuestra alma para ser instrumentos de la espiritualidad superior. Sintonizar con el bien para poder entonces ser instrumentos de este bien para nuestros semejantes. No penséis que porque estamos hablando sea más fácil para nosotros. No es. Es un desafío para todos nosotros. Entonces, es muy simple de hablar, pero es más difícil de hacer. Pero si no perseveramos, no lograremos. Si perseveramos, sí, lo lograremos con toda seguridad. Así que unámonos por este ideal de renovación, estemos con seguridad, con esta fe que fue proyectada en la lectura que Alfredo hizo, que es sinónimo de confianza, de sintonía con el plan superior, de seguridad, de que el bien prepondera en todas las circunstancias, y que nosotros podemos tener esta misma fe en nuestra propia capacidad de hacer el bien, y que no nos faltará el auxilio, la asistencia de la espiritualidad en socorro de nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, han quedado preguntas, las tenemos todas apuntadas y podemos derivarlas al próximo coloquio que será el 5 de mayo y vamos a seguir con este tema y bueno pues las tengo todas apuntadas para que no quede nadie sin contestar. Vamos a cerrar con una oración, no sé si Miguel está en condiciones con la cobertura bien, para que cierre con la oración, por favor Miguel. Vamos a ver, claro que sí. Bueno, queríamos comentar también que teníamos como síntesis, como colorario de esta de este coloquio, de lo que estamos diciendo, ahí no me sale aquí, no lo voy a poner, pero simplemente es comentarlo que en Conducta Espírita, en el capítulo creo que es 39, no me sale ahora, tenemos una lectura que nos puede servir a modo de conclusión de toda esta situación que estamos también hablando aquí, ¿verdad? Y que sirve de oración también. Y que serviría de oración. Y luego simplemente recordar también que hay dos caminos, estamos ahí con el miedo que es normal por esta insentidumbre, muchas veces por la situación de confusión, pero el miedo nos retiene, nos impide en realidad lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos. Y tenemos un camino diferente, el camino del amor, y en este sentido nosotros podemos, es el reto de asumir ese camino de ascensión en el que tenemos que enfrentar nuestra propia realidad y confiando, como estamos diciendo, de que no estamos abandonados, de que Jesús conduce, comanda este planeta como una gran barca en el inmenso océano del infinito en el que estamos surcando, pues ganar esa confianza para empezar a desarrollar nuestra capacidad de amar de manera más sincera. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces y abrir los ojos del alma interiorizarnos por un instante en busca de nuestro propio Cristo interno y todos juntos unidos en sentimiento y pensamiento dirigidos a nuestro divino maestro. Apelamos Señor a tu corazón magnánimo, expresión del amor del amor más puro al que podemos aspirar. Bendícenos Señor en este momento, en esta noche en la que hemos buscado el entendimiento y el consuelo a través del conocimiento que nos ofrece la doctrina espírita a la luz de tu propia enseñanza de tu evangelio de amor. Permite Señor que la fuerza de tu evangelio nos fortalezca al salir de aquí hoy todos nosotros. Que tengamos el ánimo de hacerlo llegar a todos aquellos que están en nuestra vida de relación, de convivencia con los que nos relacionamos de manera general. Que tu paz y tu luz sea el bálsamo que cura nuestras heridas. Heridas que aún permanecen dilacerando por el dolor y la angustia por la incertidumbre, por el miedo de muchos de nuestros hermanos en humanidad. Lo sabemos Señor que junto a ti todo lo podemos. Por lo que deseamos que podamos en este esfuerzo de autosuperación de nosotros mismos y vinculándonos con aquellos que amorosamente nos amparan nos podamos sumar al cumplimiento de tu voluntad sirviendo y aprendiendo. Que podamos ser apóstoles de tu amor y que expresando nuestra capacidad de abnegación de sacrificio sepamos conducir esos reflejos aunque sean tímidamente del amor que tú virrarias para toda la humanidad a través de tus mensajeros. Vibramos por los que sufren en este momento en el que nos encontramos de pandemia. Oramos por todos aquellos que están volviendo a la patria espiritual para que no tengan miedo para que puedan encontrar el amparo espiritual ser conducidos a regiones espacios donde puedan ir reequilibrandose adaptándose a las nuevas condiciones. Oramos Señor pidiendo por esta humanidad entera que está en ese esfuerzo de reajuste que sepamos cada uno de nosotros atender nuestras propias necesidades. Y oramos también por el movimiento espírita del mundo para que los trabajadores en este esfuerzo de caridad de divulgación de la propia doctrina sientan el ímpetu la fortaleza la seguridad para llevar a los confines de este mundo a todos los los puntos cardinales de este mundo tus palabras de amor y de luz. Oramos por nuestros hogares por nuestros familiares por todos aquellos que se vinculan a nosotros de una o de otra forma encarnados y desencarnados que todos podamos recibir tus bendiciones de amor y aprovechar este momento que nos vamos a al descanso de la noche el desprendimiento para que podamos fortalecernos más en estas ideas la confianza en el conocimiento realmente de nuestros objetivos aquí que tenemos aquí en este momento de reencarnación que todos podamos permanecer en la paz de Jesús muchas gracias a todos por estar aquí y Gracias por ver el video.